Tenemos menores sueldos, menores oportunidades, mucha discriminación. O sea, creo que ese mensaje que hiciste o por eso tomaste el proyecto, pero ¿cómo ha cambiado tu perspectiva entre hombre y mujer? Sí, sí hay una diferencia y me encantó el proyecto por eso. Me encantó también que manda un poquito el tema del machismo muy casual y eso me parece maravilloso porque a través de la comedia la gente no lo toma mal. Entonces, quien se incomoda, por algo le incomoda. Y el tema de hombre y mujer sí está bien fuerte, ¿no? O sea, ya que es mujer o la alburean o le pagan menos o la nalguean en la calle. Exacto, y eso es bien fuerte, pero qué padre que fue. Me da tanto gusto que este proyecto, que tiene un mensaje interno súper profundo, le fue tan bien. O sea, nunca me imaginé. Y mira que yo camino en las calles de Estados Unidos en Nueva York y siempre es Rosario, Rosario, Rosario. Nada le ha bajado del banco a ese personaje. Y es la primera vez que me... Y hasta yo. ¿Qué? ¿La Lola? ¿En serio? Que sí, me decían. Estoy viendo, así aparte, estoy viendo la Lola. Está buenísimo. Y yo, ay, gracias. Me emocionaba. Hubo verse así de, eres la Lola, eres Lola. Y yo, ¿cómo? ¿Y Rosario? Ya regresa. Sí. ¿Y te ha tocado esa, de pronto, esa discriminación? ¿O te ha tocado esa, pues, en algún punto como hasta violencia de género? Este... ¿Esa discriminación de que por ser mujer tengas que sufrir las consecuencias de ser mujer? No, no, hasta ahora no. O sea, claro que hay gente que se ha tratado de aprovechar. ¿O el ser mujer te ha traído ventajas? No, tampoco. Ventajas, no. No, nunca he pensado en eso. Sí, por ser mujer me he sentido como expuesta con algún productor por ahí, en algún momento hace muchos años, que sí dije, que cañijo, hombre. ¿Qué te dijo, bárbaro? No, se me aventó a los besos, nada más. ¿A tu vuelta? ¿Directo? Y casado. ¿Y qué le dijiste? No, pues nada, me eché para atrás, como que dije, no, ¿qué está pasando? Y me fui. ¿Te redujeron escenas en ese pasado? No, más bien ya no me contrataron, bebé. Oye, pero has luchado en un mundo machista, porque hablabas un poquito de Rosario, al final es un hombre, es un personaje que empodere a la mujer. Y hoy en día también no era tan fácil en el momento que sale que una actriz se empoderara como tal. O sea, sí te ha costado trabajo y has creído como esas pioneras que se han luchado por personajes fuertes y que al final en día han ganado personajes por chamba, por todo eso, y han hecho estos, han roto estos paradigmas, ¿no? De que las mujeres no tenían que hacer personajes duros, que ellas tenían que ser las que se enamoran. Ay, no, qué hago. No, 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 llorar por él mismo. Ay, no, mira, yo amé hacer Cabo, pero, y Cabo es un gran proyecto que a la gente le encantó, la verdad es un súper proyecto, pero de repente sí decía, ay ya, Sofía, suspéralo. Sí, y por eso a mí me gusta mucho hacer personajes de mujeres fuertes, de mujeres que salen, porque, claro, es, o sea, me gusta a mí, ese es mi estilo de motivar si me llevo no Oye, Barbara, por ejemplo, ahorita te hablaba, Liz, acerca de la Lola, ¿no? También esta parte de los chiflidos, que la gente ha normalizado, que hay una chica y la alburean. A ti, como mujer, digo, tienes una espectacular figura, me imagino que te pasa constante. Pero a mí no, es que hay de albur albur, hay unos albures, o sea, hay unos albures que ahí me ocurren, que me dice mi esposo en la cama. No, hay piropos y hay, o sea, sabes, o sea, cuando voy en la calle y que un hombre me dice, antier, un chavo se me acercó y me dijo, con todo respeto, qué bonita eres en persona. Ay, no, o sea, guau. Y si el otro de, mamacita, así es así, dices, aléjate, piérdete en un bosque, bye. Ese sí es muy, muy corriente, que a Mara le ha pasado, que a mí se llama, qué onda. Pero ver, ahí la luna también toca un tema como sensual también, de decir que luego los hombres no saben complacer a las mujeres y les manda unos mensajes. Sí, sí, la luna es poderosa, ¿eh? Aquí no, no está, claro, pues que el clitón, ¿ves? Es que ahí se habla muy normal, ¿no? Pero ya en la vida real da pena. En la vida real no podemos ni siquiera pronunciarlo. Pero es importante pronunciar ese tipo de temas. Pronunciáramos los, el clitón, ¿verdad? No puede. Así porque se subra. Sí. No puede ser haciendo monólogos de la vagina, por ejemplo. No. Pero creo que eso es también parte del conflicto que existe, porque hay que normalizar, o sea, hay que entender las cosas como son, porque muchas veces las personas se reprimen precisamente por... Sí, por hablarlo. Pero eso está padre, la Lola, que descubre siendo mujer que las mujeres tienen que... No es nada más al mero, mero ahí. Sí, también. Hombres. Oye, Barbie, te hablamos de Mar, ¿cómo la guías tú para esto? Porque al final ella es muy chiquita y también ya le han caído los haters durísimos por las pinturas, porque es tu hija. O sea, ¿cómo la guías tú con estas enseñanzas que ya tienes y que la vida te da? Ay, tú sigue tu camino. No, es que yo un día la saqué a la calle y la paré en un parque que hay por la calle. Entonces la paré y le dije, mira a todas estas personas. Dije, ¿qué haces que ahorita llegue a esa señora y te diga, no me gusta nada tu cuadro, pintas horrible. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué harías? Y me dijo, le diría, señora, lárguese de aquí. Le dije, es exactamente lo mismo. Le dije, pero aquí lo leemos y le damos pie. Y si llega alguien dice, yo también te tengo que decir algo, ¿qué le dirías? No me digas nada, güey, te vas. Le digo, pero en redes leemos. Y leemos y leemos y leemos. No leas nada, no lees importancia. Es una señora ahí, frustrada, que aparte con tiempo, imagínate que yo, Gabo, no me gustó tu chamarra de hoy. Ay, está bien padre. Está bien padre, hermano. No, sí. Pero imagínate que dices, o sea, ¿en qué momento Bárbara, o un ser humano cualquiera, le dio importancia a, oye, no sé qué? Digo, aparte a mí sí me sacan todos de contexto, la verdad. Y de los acosadores y abusadores, como este productor que te besuqueó, ¿qué le dices a tu hija, oye, qué hacer? Ay, no te dejes, mami. Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno, bueno, pero me dio miedo. Es que justo eso, a esa edad uno es vulnerable. Ahora, como ya lo voy a llevar de adulta, ya le puedes pegar. ¿Pero no le denunciarías públicamente para que no le pase a más chavitas, no le pase a más actrices? No, jamás lo haré público porque es muy famoso. Ok. Nunca. ¿Eres nomás de qué empresa? ¿De la de acá o de la de allá? De la de allá. ¿De la de allá? De la de allá. ¡Esta, de esta! ¡Esta! ¡Esta! Con esta abrimos, gracias. De la parte mía, allí entrevistamos a Marcontenio Regil y le preguntamos si en algún momento le gustaría colaborar contigo y sueltó el nombre de Rosario Tijeras. No sé si lo dijo en relajo o... ¿Qué dijo el canijo? Que en Rosario Tijeras sí le gustaría actuar contigo y que sí se echaría un tú a tú en la actuación. ¿Te gustaría traerlo a un proyecto tuyo? Ay, él no va a querer, sí, re payaso. Ayer nos declaró ahí en el aeropuerto. Lo quiero mucho, lo amo y lo adoro. Lo acabo de estar en mi casa hace como una semana. No me lo traería porque él es bueno haciendo lo que hace, sus podcasts, esto. No me lo imagino de actor, yo nunca lo he visto como actor. Pero me gusta. Igual para matarlo, ¿no? ¡Ándale! Oye, ¿y si viene cuarta temporada? No sé. Ojalá, ¿no? No sé de qué me hables. Oye, ¿de la lula sí habrá otra? Sí. ¿De la lula sí va a haber otra? Sí, pues es que se quedó embrazada. Se quedó preñada la chica. El chico. ¿Cuándo la empezarías a filmar? ¿Ya tienes fechas para eso o la corrida? No, 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 ya, ya, vamos a empezar ya. Ay, es que me van a regañar tú. No, pues es que estás de casa. O sea, te lo preguntamos como cuando se fue. Ay, qué bueno. Me da gusto que les haya gustado. Gracias, los amo y los adoro. Gracias. Gracias. Gracias.